Hoy el gremio periodístico está de luto por el cobarde asesinato de nuestro compañero Mario Leonel Gómez Sánchez, corresponsal del heraldo de Chiapas en el municipio de Yajalón, quien fue ultimado a balazos al salir de su domicilio en ese municipio, desde la tierra del doctor Belisario Domínguez enviamos nuestras condolencias a la familia y exigimos se esclarezca esta muerte y se castiga a los responsables. Hoy han callado a una voz, a una pluma, a un conducto que le daba la voz al pueblo, a un activista de la sociedad. No puede estar sucediendo más muertes en el país. Hoy es la primer muerte después de 25 años en el estado de Chiapas, durante este gobierno de Manuel Velasco, que es considerado como el peor, pues no protege la integridad de los periodistas. Vivimos y trabajamos bajo inseguridad y sobre todo bajo condiciones deplorables. Tenemos una fiscalía que no sirve para nada, que solo nos ve la cara y que nos engaña diciéndonos que todo está bien, cuando en realidad ya nos empezaron a matar. Por eso exigimos que se haga justicia para nuestro compañero Mario Gómez. Desde la tierra de la libertad de expresión de don Belisario Domínguez, la prensa comiteca también nos manifestamos en contra de la violencia que hemos sufrido.